Hay veces que me encuentro solo Pensando que así era pa' pasarla bien Es que siempre ando aburrido Y no sé por qué Siendo un rato a la TV No hay nada interesante para ver Te voy a enloquecer Tengo la mente en blanco Yo no sé por qué tanto Parece domingo Y quiero estar contigo Tengo la mente en blanco Yo no sé por qué tanto No quiero hacer nada Solo echarme en tu cama Es que yo mire toda la serie Y ahora ando tirando historias por las redes No quiero quedarme sentado Si puedo estar a tu lado, baby Por algo yo vivo en Argentina Vamos con los pibes caminando por la vida Así como si nada Tengo un rato a la TV No hay nada interesante para ver Te voy a enloquecer Tengo la mente en blanco Yo no sé por qué tanto Parece domingo Y quiero estar contigo Tengo la mente en blanco Yo no sé por qué tanto No quiero hacer nada Solo echarme en tu cama Y si me busca Voy directo a ti Si te gusta Ven, acércate a mí Te quiero sentir Y si me busca Voy directo a ti Si te gusta Ven, acércate a mí Te quiero sentir Tengo la mente en blanco Yo no sé por qué tanto Parece domingo Y quiero estar contigo Tengo la mente en blanco Yo no sé por qué tanto No quiero hacer nada Solo echarme en tu cama No puedo dejar de pensar en ti Es que te enseño la mente No puedo dejar de pensarte a ti No puedo dejar No puedo dejar Ya, tome roja yo, eh